Diputada Brauer, en uso de la palabra. Bueno, buenas tardes de nuevo a todas y a todos. Estar hoy en esta reunión me recuerda mucho al año 2018, cuando tuve el honor de participar como expositora, como diputada del debate que se dio en este Congreso, y donde dije que me alegraba muchísimo participar, porque que se haya instalado en ese momento en la agenda pública el debate por el aborto era un paso fundamental para terminar con la hipocresía que siempre sojuzgó, juzgó y discriminó a las mujeres. Porque en este Congreso, bueno, que hoy no estamos, que estamos de manera virtual, pero en el edificio, en ese hermoso hemiciclo que tenemos, se ha hablado mucho a lo largo de la historia de las mujeres y de nuestra autonomía. En este Congreso se debatió acerca de si las mujeres tenemos derecho a trabajar sin permiso del varón, si las mujeres teníamos derecho a disponer de nuestros bienes, si las mujeres debíamos criar a los hijos pero no tener las responsabilidades de lo que antes se llamaba la patria potestad sobre ellos, si las mujeres podíamos o no podíamos votar, si las mujeres podíamos o no ser elegidas, se discutieron las leyes de paridad, las leyes de cupo. Siempre la pregunta acerca de los derechos de las mujeres y de la autonomía de las mujeres. Y estos debates se repiten. Volvemos a escuchar discursos en relación a esto. Pero también quiero decir que hay muchas cosas que se mantienen iguales, pero muchas cosas que han cambiado. Y fundamentalmente, en relación al debate del 2018. Lo que sigue igual es que las mujeres seguimos abortando, que seguimos abortando en condiciones inseguras, que hay miles de mujeres que llegan a los hospitales con daños en su salud, que hay mujeres que mueren por abortos inseguros. También veo igual que en el año 2018, y con mucha alegría, que hay miles y miles de mujeres que en su momento estaban en las calles, la hermosa marea verde reclamando por sus derechos, y que ahora esa misma marea verde está un poquito en las calles, pero está muchísimo en las redes por cuestión de la pandemia y porque justamente queremos cuidar nuestra salud y de salud pública, estamos hablando cuando hablamos del derecho al aborto. Pero de la misma forma que hay cuestiones iguales a la historia de este Congreso y al debate del 2018, en este 2020, no estamos discutiendo solo aborto, sí, aborto o no. Ya que, como dije, vemos que los abortos se hacen igual y sabemos de las obligaciones de la salud pública, perdón, que las obligaciones que tiene la salud pública son indiscutibles. Por eso aquí estamos debatiendo cómo se van a llevar a cabo estas políticas públicas en materia de salud para quienes quieren interrumpir su embarazo y para acompañar fuertemente a aquellas personas que quieren llevar adelante este embarazo. Porque otra diferencia con el año 2018 es que hoy no se trata de un Estado observador, de un Estado que mira el debate como se mira una discusión en la televisión pública. Ahora estamos ante un Estado presente que quiere hacerse cargo de estos problemas, que escucha, que tiene sensibilidad hacia las mujeres que sufren, hacia las mujeres que tienen miedo de continuar su embarazo porque no tienen los recursos, porque no tienen quien las acompañe y les da respuesta. Y también un Estado presente entre aquellas mujeres que quieren decidir interrumpir su embarazo y que no quieren poner en riesgo su salud ante un aborto clandestino. Son cuestiones que deben, las muertes maternas se pueden prevenir y esa es la obligación del Estado. Y no puede ser una propuesta obligar a una mujer a continuar un embarazo durante nueve meses. Eso es una violación a los derechos humanos. Y no conozco a ninguna de las mujeres y de los varones que proponen esto de continuar el embarazo y luego darlo en la adopción que lo piensen para sí mismas o para sus hijas. Como le dije la otra vez, no seamos hipócritas en estos temas. Así que reitero, hay una enorme diferencia con el 2018. en este tiempo presente y tiene que ver algo que todas entendemos bien, que ahora nos hacemos cargo. Por esta razón es que celebro y me emociona volver a estar acá y deseo de que sea ley. Muchas gracias. 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 Gracias.